Es importante decir que hemos secundado la convocatoria hecha por la Federación Española de Municipios y Provincias y hemos convocado aquí en la puerta del Ayuntamiento, en nuestra Plaza Mayor, un minuto de silencio en recuerdo a Miguel Ángel Blanco que fue asesinado hace 20 años. Este fue un asesinato tan terrible como otros, pero sí que tuvo ese punto de inflexión que hizo reaccionar a la sociedad vasca y a la sociedad española con el basta ya y decir hasta aquí hemos llegado. ETA seguía matando 20 años después de la aprobación de nuestra Constitución, ETA ha seguido matando hasta el año 2011 y ese fue un momento verdaderamente de inflexión y el homenaje, el recuerdo que hemos querido dedicar con este simbólico minuto de silencio es a Miguel Ángel Blanco, a todos los concejales asesinados y a todas las personas que son víctimas del terrorismo, no solo del de ETA, de todos los tipos de terrorismo porque todos son atentados salvajes contra la vida humana que es el bien más preciado que todos tenemos. Así que desde aquí una condena absoluta. Afortunadamente ETA dejó de asesinar en nuestro país y creo que esa es una noticia extraordinariamente positiva para la sociedad española de la que todos debemos congratularnos. ETA es una de las casi mil víctimas que tenemos en este país, esto no significa que nos olvidemos de los demás, sino yo creo que es una manera de conmemorar un antes y un después de ese momento. En ese momento yo creo que la población española nos dimos cuenta de que realmente estábamos siendo atacados por el terrorismo y decidimos actuar. O sea que yo creo que era necesario conmemorar un acto como este.